Dante Alighieri Dante Alighieri nació el 1 de junio de 1265 en Florencia, en el seno una familia que pertenecía a la pequeña nobleza. Su madre murió cuando todavía era pequeño, y su padre al cumplir los 18 años. El ancotencimiento más importante de esta tárgica juventud, según su propio testimonio, fue conocer en el año 1274 a Beatriz, la mujer a quien amó y que exaltó como símbolo supremo de la gracia divina, primero en La Vida Nueva y más tarde en su obra maestra, La Divina Comedia, obra que se volvió la base del pensamiento moderno y culminó con la afirmación del modo medieval de entender el mundo. Es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal. Hacia 1285 se encontraba en Bolonia, y se supone que estudió en la universidad de esa ciudad. Durante las luchas políticas que tuvieron lugar en Italia de esos años, se unió en un principio al bando de los huelfos, opuestos a los guibelinos. Contrajo allí matrimonio con Getman y Manetto Donatil, con quien tuvo cuatro hijos. Colaboró activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo cual fue exiliado de la ciudad donde nació. Fue un enérgico defensor de la unidad italiana. Redactó varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. El Tratado de Monarchia, en 1310, es una exposición de sociedades políticas como la necesidad de la existencia de un sacro imperio romano y la separación total de iglesia y estado. En 1316, se le ofreció la posibilidad de regresar a Florencia, pero con las mismas condiciones que solían imponerse a los criminales perdonados por las autoridades de la ciudad. El poeta desestimó la propuesta, objetando que jamás volvería a menos que les fuesen restituidos por completo su dignidad y su honor. Siguió, por tanto, viviendo en el destierro y vivió sus últimos años en Rávena, donde murió el 14 de septiembre de 1321. Fue sepultado en esta ciudad, pero sus restos han sido requeridos durante siglos por los ciudadanos de Florencia, que le tenían reservada una sepultura en la iglesia de la Santa Croce. Entre sus obras más importantes están La Vita Nueva, o Vida Nueva, escrita entre 1292 y 1293. De Bulgari, Elocuentia, probablemente escrito entre 1303 y 1305. La Divina Comedia, escrita entre 1304 y su muerte. La Divina Comedia, es una alegoría de la vida humana, bajo la forma de una visión del mundo de Ultratumba. Cien cantos escritos en la medida conocida como Terce Rima, con sus líneas normalmente en decasílabas. Fue escrita entre 1307 y 1321 con el título de Comedia, al que posteriormente se le añadió el epíteto de Divina, y no se imprimió hasta el año 1472. Esta relata una visión que se le concedió durante el año del jubileo de 1300, en el que durante siete días pasó por el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¡Gracias!